Las propuestas que hace el Ministerio de Trabajo y Economía Social en relación a la transformación del mercado laboral español son tan marxistas como las que propone Biden, el Papa o, sinceramente, el comisario de Empleo y Trabajo de la Comisión Europea, el señor Smith. Es decir, en fin, esto, permítanme, es ironía absolutamente ninguna. No es que seamos nosotros especiales, es que acabamos de tener una sentencia, por ejemplo, del Tejue, que acaba de adverar lo que venía pasando en materia de contratación vinculada a la construcción. Por poner un ejemplo, es decir, que no debemos estar tan desenfocados cuando las salidas técnicas que estamos dando cumplen con las resoluciones que dictan los tribunales de justicia. Salvo que alguien quiera decir que las resoluciones que emanan del Tejue no son fuente de derecho en nuestro país, que seguro que sí lo dicen.